Movilización del cuello en inclinación Nos colocamos correctamente en la silla, con la espalda apoyada en el respaldo, el peso repartido en el asiento y los pies apoyados en el suelo. Inclinamos la cabeza hacia la derecha hasta donde podamos, acercando la oreja al hombro, y volvemos a la posición inicial. Después, realizamos la misma inclinación hacia el lado izquierdo, y volvemos otra vez a la posición inicial. Repetimos el movimiento diez veces. Gracias. 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 Gracias.